Lo tenemos, lo tenemos, todo lo tenemos. Buenos días, ¿cómo están hijos? Vamos a empezar con oración, vamos a ponernos de pie para persignarnos. Vamos a poner, acuérdense de nuestra manita derecha arriba. Manita derecha y señal de la cruz. Cinco soldaditos, muy bien paraditos. Manita derecha, Jesús, amor. Manita derecha, papi. La otra derecha. La otra derecha. La derecha, papi. La derecha. Esa mera. Cinco soldaditos, muy bien paraditos. Uno se cansó y el otro le ayudó. Gordito arriba, mi amor. Al revés. Gordito arriba, papi. Sí, mero. Entonces, ¿cómo sabes si ni siquiera se ve? Ah, bueno, ya. ¿Cómo no? Yo sí lo veo. Listo. Sí, muy bien. Por, ya. Por la señal de la cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios, nuestro Espíritu, Padre, del Hijo, de la Espíritu. Amén. Vamos a juntar nuestras manitas. Parados, por favor. Y vamos a repetir, y van a repetir después de mí. Papá Dios. Papá Dios. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Por el regalo. Por el regalo. De la vida. De la vida. Y de la salud. De la salud. Te pedimos que nos ayudes a conocerte y a amarte más. Gracias. Gracias. Por favor, gracias. Gracias por tu Hijo Jesús. Por tu Hijo Jesús. Y te pedimos que nos ayudes a conocerlo más. A conocerlo más. Paraos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado. Ven a nosotros, tu reino. A ver si tu entero, tierra, buena, el cielo. Danos, yo, nuestro pan de cada día. Ven a todas las cosas, montaña las otras cosas. Amén. 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 Parados, por favor. Estamos parados. ¿Qué perrito? ¿Dónde está parado? Mamá María. Mamá María. Te pedimos. Te pedimos. Que nos ayudes. Que nos ayudes. A ser obedientes. A ser obedientes. Dóxiles. Y dóxiles. ¿Qué? Y dóxiles. Y dóxiles. Y dóxiles. Hola, David. Hola. Dios te salve María. Dios te salve María. María, bienvenido. Amén. 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 Manita derecha arriba. Cinco soldaditos. Uno te casó, el otro le ayudó. Con la derecha, mi amor. ¿Estáis? En el nombre del Padre. Con la derecha, mi amor. Hola David, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo podemos sentar? Hola Carito, no porque vamos a cantar, vamos a bailar. Vamos a cantar la canción. Hola Carito, no te vemos pero... La canción es la de Padre Abraham y dice, Padre Abraham tenía muchos hijos, ¿ok? Pues más o menos no la sabemos, vamos a empezar a cantarla y nos siguen todos aplaudiendo y cantando, ¿ok? Una, dos, tres. Padre Abraham tenía muchos hijos, yo soy uno y tú también uno. Por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Yo soy uno y tú también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Yo soy uno y tú también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Yo soy uno y tú también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda. Mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Yo soy uno y tú también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda. Pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo, la cabeza. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Yo soy uno y tú también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda. Pie derecho, pie izquierdo. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Yo soy uno y tú también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda. Pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, media vuelta, vuelta entera. Padre Abraham tenía muchos hijos, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Yo soy uno y tú también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, media vuelta, vuelta entera, sentados. Y ahora sí se sientan. Hola, carito, ¿cómo estás, amor? ¿Cómo estás, mi cielo? Ay, por lo menos lo he estirado. Sí, bueno. Estaba malado. Yo también. Ya estaba malado. Ya estaba malado de tanta vuelta. ¿Cómo estás? Que padre Abraham tiene muchos hijos y nosotros somos uno de ellos. ¿Se acuerdan que hablábamos que padre Abraham es nuestro padre en la fe? Por eso le decimos padre Abraham y por eso existen estas canciones. ¿Me han perdido? El padre en la fe. El padre, es nuestro padre en la fe porque de padre Abraham salen las doce tribus de Israel. Pero ¿se acuerdan que padre Abraham no tenía hijos? Y Dios les promete que van a tener un hijo y él y su esposa ya estaban muy, muy viejitos. Entonces, cuando tiene su hijo, padre Abraham se pone muy contento porque le dice, Dios le dijo, tus hijos van a ser cantos como las arenas del mar. Y como las estrellas. Y como las estrellas del cielo. Entonces, padre Abraham, como ya estaba muy viejito, pues él no creía. Pero luego llegaron, llegó, llegaron tres ángeles. No, llegó Isaac. Y tuvieron un hijo que se llama Isaac. Pero cuando ya su hijo estaba grandecito, padre Abraham ya dijo, bueno, ya hay quien sale. Pero cuando ya Isaac estaba grande, Dios le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Los sacrificios antes eran pues matar un cordero y ofrecerlo muerto. Entonces, Dios le pide que ofrezca en sacrificio a su hijo. Y aunque Dios le había dicho que él iba a ser el padre de todas las naciones. Y aunque él le había dicho que de él iban a salir todos. Dijo, pues yo lo voy a matar. O sea, si Dios me lo está pidiendo, yo lo voy a creer. Entonces, cuando ya está a punto de matarlo. Viene un ángel y le dice, no lo hagas. No pongas la mano sobre tu hijo. Y lo que ha sucedido, todo va a ser tuyo. La tierra prometida, todos los pueblos van a ser tuyos. Entonces, de padre Abraham, o sea, en eso aparece un cordero. Y ofrecen el sacrificio con el cordero. Y cuando crece Isaac, tiene dos hijos. Y de Jacob nacen las doce tribus de Israel. Que son los doce hijos de Israel. Por eso decimos que padre Abraham es nuestro padre en la fe. Porque él creyó, aunque todo parecía muy malo. ¿Te ves ahorita ahí? ¿Ahí te estás viendo? Ahí nomás dice tu nombre. Claro. Y aquí también dice. Bueno, entonces. Entonces, nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham. Hola, Beto. Nuestro padre Abraham. Le decimos padre Abraham porque nosotros somos hijos también de él en la fe. Y en la oración dijimos que fuéramos dóciles. ¿Alguien había escuchado la palabra dócil? A ver, ahí decimos. ¿Sabes lo que es, mi amor? ¿Alguien sabe lo que es la palabra dócil? Sí, doce. Parece doce, ¿verdad? Como el número doce. Pero no, la palabra dócil significa, y dijimos que fuéramos dóciles como mamá María. Porque a mamá María Dios le dijo, vas a ser la madre de Dios. Y aunque ella no entendía cómo, ella fue dócil a sus palabras. ¿Qué quiere decir? Que no dijo, ay no, yo no quiero, yo no voy a ser la mamá, es que van a ser muchos problemas, es que yo no quiero tener un chiquillo ahí llorando. No, mamá María fue dócil. ¿Qué quiere decir dócil? Que ella dijo, hagas en mí según tu palabra. ¿Y por qué pedimos ser dóciles? ¿Cómo debemos de ser nosotros con nuestros papás? Dóciles. Dóciles. Obedientes. Respetuosos, obedientes. Dócilos. Cuando somos obedientes, cuando no somos groseros, cuando, aunque tengamos algo que decir, lo decimos en buena manera, eso es ser dóciles. Entonces, por ejemplo, si mi mamá me dice, mijito, salta de arriba de la casa, tal vez yo pueda decir, ¿cómo no? Yo no voy a saltar arriba de la casa. Y no por ser dócil me voy a aventar de la casa porque mi mamá me está diciendo. Pero si mi mamá me está diciendo, una forma dócil de contestar a eso es, mami, pero eso no estaría bien, porque entonces yo me podría quebrar un hueso. No, no, no. Porque entonces sería peligroso. No, pero si diría, si diría, y papi te va a cachar. Ah, bueno. Y si dice, y papi te va a cachar. Y yo le diría, no, mami, pero ¿qué tal que me caigo y no me cacha bien? Entonces, ser dócil no quiere decir hacer todo lo que nos digan, pero sí responder amablemente, sí obedecer cuando nos es necesario, y sí hacer caso cuando es necesario. Y también ser obediente, ser obediente es cuando tienes que hacerlo, hablar bien. A ver, Aide nos quería compartir algo, Dinos, mi vida. Por ejemplo, si nuestros papás nos dicen que nos tiremos un pozo, no lo vamos a hacer, porque nos puede pasar algo. Pero si nuestros papás nos dicen que la vemos los trastes, lo vamos a hacer. Claro, pero sí muy bien, Aide, es verdad. Y, por ejemplo, va a haber ocasiones en que nuestros papás nos van a pedir cosas que nosotros no entendemos. Como la prueba de Abraham. Como la prueba de Abraham, pero también, como la prueba de Abraham, que es algo, él fue muy dócil a las palabras de Dios, pero también va a haber veces que no entendemos, por ejemplo, que mi mamá me dice, no, mi hijito, no vas a ir a esa fiesta. Y nosotros así de que, ¿cómo? Es que yo sí quiero ir a esa fiesta. O sea, ahorita, tal vez usted, por ejemplo, no, mi hijito, no vas a ir a casas de extraño. ¿Por qué, mami? Es que yo quiero ir, pero es que sí, yo quiero, yo necesito ir. Es que son mis amigos. Sí, mi hijito, pero hasta el coronavirus. Ser dócil también es decir de vez en cuando, ok, mami. O sea, está bien, o sea, no entiendo, yo no quisiera, pero yo sé que tú estás viendo por mí. Haga su voluntad. Pues sí, hágase su voluntad, pero realmente porque los papás, por ser adultos, tienen, obviamente, ellos están pensando en el bien de ustedes como niños y en el bien de la familia como tal. Entonces, ser dóciles es dar nuestra opinión amablemente, pero así como mamá María, ella no entendió y le dijo, es que no entiendo cómo va a pasar, pero hágase en mí, según tu palabra. Ok, que son las palabras que decimos en el ángelus al final de nuestra oración. Bueno, hoy estamos, vamos a platicar del, estamos en el domingo 22 del tiempo ordinario. Hoy Jesús, en el ángelus. ¡Fueves! Hoy no es jueves. Sí, sábado, sábado. Hoy es sábado, pero vamos a ver las lecturas de mañana, domingo. Mañana que es domingo, vamos a ver las lecturas de la misa. Ahora, ahorita, hay algunos de nosotros que no estamos yendo a misa, hay algunos de nosotros que estamos escuchando misa, pero hay que seguirla oyendo, hay que seguirla viendo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos alimentemos. Acuérdense que veníamos de unos domingos de escuchar que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y ese pan de vida es lo que nos alimenta a nosotros. Jesús es el pan, es el alimento. La lectura del yo soy. Acuérdense, en San Juan es el evangelio del yo soy. Y vimos, en estos domingos nada más vimos el yo soy el pan de vida. Pero en el evangelio de San Juan vemos el yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino. Yo soy el agua de vida. Yo soy el agua de vida. Bueno, eso es lo que nosotros vemos en el evangelio de San Juan. Bueno, vamos a leer las lecturas de este domingo para ver qué es lo que Dios nos está pidiendo en esta semana. Y después vemos una serie, bueno, casi película. Que ahorita, ahorita les voy a decir cuál vamos a ver. El libro, super libro, mis adivinos. No, hoy no vamos a ver super libro, de hecho. Vamos a leer primero el evangelio para entender un poquito la primera lectura. Ahora, ya volvimos, acuérdense que hablábamos, estábamos en San Juan y era el evangelio del yo soy. Y fueron seis domingos. Ya se nos acabaron esos seis domingos. ¿Cómo se fueron? Bien rapidísimo. Ahorita ya volvimos a San Marcos. San Marcos, estamos viendo San Marcos en todo el año. Acuérdense que en misa, los domingos siempre vamos a ver un solo evangelio. San Marcos es un evangelio tan chiquito que le tuvieron que meter seis evangelios de San Juan. Y en eso se hizo el evangelio de San Juan, vimos el yo soy el pan de vida. Ahorita estamos volviendo a San Marcos y acuérdense que estamos en el tiempo ordinario. En el cual, en este tiempo ordinario, vamos a ver qué es lo que Jesús quiere de nosotros. Y vamos a ver, hay algunas palabras que tal vez están un poquito difíciles. O ideas que tal vez no nos hacen muy comunes, que ahorita vamos a explicar. Vamos a ponernos a pie porque acuérdense que es el evangelio. Y Lionel nos ayuda a leer y Aidee, ¿quieres leer, amor? Jesús, ¿alguien quiere leer? Ana. Yo. Aidee. Aidee, pero vamos a tener que estar parados. Yo también. Y ahorita Anita nos ayuda con la primera lectura, ¿ok? Y Carlitos. Bueno, yo la segunda. Nos ponemos a pie para el evangelio y empieza, por favor, Lionel, hasta donde dice, le preguntaron a Jesús. No, hasta les contestó. Hasta él les contestó, ¿ok? Ok, en aquel tiempo, perdón, mi amor, desde lectura del santo evangelio. Lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó Jesús a un grupo de fariseos. Con algunos escribían de Jesús y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes, las manos restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen lavar? Espérate amor, según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó. Hasta ahí, mi amor. Ahora sí, Aire. ¿Dónde se quedó? Por favor, Aire, parado. El bien profetizó, Isaías, de vosotros. Aire, parado. ¿Dónde se quedó, tía? El bien profetizó, dice. Él les contestó. Bien profetizó. Bien profetizó, Isaías, de vosotros. Hipócritas como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseña son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre. Salen los malos propósitos. Las fornicaciones, robos, homicidios. Aire, Aire, Aire. Te saltaste un renglón, mi amor. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de adentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos. Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Vamos a sentarnos y vamos a platicar tantito de esta lectura. No, mi amor, todavía no esperé. Yo leo la primera. Bueno, ¿de qué nos habla el Evangelio? No, 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 no. Está un poquito difícil, ¿verdad? Es un poquito difícil este Evangelio porque trae muchas palabras. Pero, algo que es muy importante, y se lo voy a explicar como, o sea, lo que significa este Evangelio. Dice que estaba Jesús, que estaba Jesús con sus discípulos, o sea, con sus amigos. Al estar Jesús con sus amigos, ven que los discípulos, la gente, los escribas, que son, eran unas personas muy respetables. Es como decir, estaba un maestro de tu escuela, que es una persona respetable. No, estaba el presidente. Oh, pero realmente más bien era como que los maestros de la escuela, o los... El director. Exacto. Alguien como importante de la escuela. Y ellos empezaron a decir, ah, pero... Salud, salud. Los discípulos de Jesús los lavaron las manos muy bien antes de comer. Pero, si bien es importante lavarse las manos antes de comer, Jesús les dice que son unos hipócritas. ¿Ustedes habían escuchado esa palabra antes, la palabra hipócritas? No. ¿Alguien la había escuchado? Ay, por mil años. No. Ay, de parece que sí. Bueno, la palabra, Jesús dice que no, Caro, yo creo que no, y Anita y Luis tal vez tampoco. Hipócrita significa hacer una cosa y decir otra. Ah, sí, ya me acuerdo de sí, yo la sí la sé. Bueno, la palabra hipócrita quiere decir una cosa y hacer otra. ¿Por qué Jesús les dice hipócritas a los escribas? Porque ellos están muy preocupados. A ver, dinos, Aide. ¿Nos quieres decir algo, mi cielo, Aide? Desde ahorita les puedo decir un ejemplo. Ah, bueno, a ver, dinos un ejemplo, mi cielo. Por ejemplo, que yo digo que me voy a portar bien y me porto mal. Bueno, eso es tal vez un poco ser hipócrita o andar diciéndole, por ejemplo, a todos mis amigos, que deben de portarse bien y ser bien obedientes con sus papás y yo ser bien grosero con mis papás. Eso es ser hipócrita. Porque lo ando diciendo a todos los que no lo hago. Dinosle a Anel, mi amor. Yo iba a decir eso. Entonces, Jesús les dice, son unos hipócritas. Porque ellos estaban fijando en que los discípulos de Jesús no se habían lavado las manos para comer. Pero al mismo tiempo... Mejor dicho, fíjense lo suyo. Jesús les dice, fíjense lo suyo. ¿Por qué andan viendo los de los demás? Si vienes, sería bueno que se hubieran lavado las manos. Para los discípulos, acuérdense que hablábamos de que Moisés les da 10 mandamientos al pueblo. Dios le da a Moisés 10 mandamientos y Moisés se los da al pueblo. Pero conforme iban pasando los años, la gente le iba agregando y agregando y agregando. Entonces, un mandamiento de ellos era, cuando iban a comer, lavarse las manos hasta el codo. Y cuando iban a la plaza, que fue uno de los ejemplos de lo que nos explica el Evangelio, cuando iban a la plaza tenían que llegar a bañarse y lavarse los pies antes de sentarse a la mesa. Entonces, había demasiados, demasiados mandamientos. Entonces, la gente ya ni siquiera a los 10, porque a veces era difícil hacer 400, porque tenían 400 mandamientos. Entonces, se olvidaron, no, se olvidaron precisamente de lo más importante. Jesús les dice, no es tan importante lo que entre en el cuerpo. Porque si bien es importante que nos lavamos las manos para no tener gusanos en la panza, pues termina siendo que si yo me como un pan o me como una fruta, va a terminar saliéndose de mi cuerpo cuando yo vaya al baño. De hecho, así dice el Evangelio. Pero, lo que es más importante es lo que sale del corazón. Y decía, del corazón, vamos a ver qué es lo que sale del corazón. ¿Qué es lo que Jesús les dice que sale del corazón? La maldad. La maldad, muy bien. Dice, nada de lo que entre de fuera, o sea, que es la comida, una paleta, agua, puede manchar al hombre. Puede hacer al hombre impuro, o sea, que lo haga malo. Lo que sale de dentro es lo que lo hace impuro. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos. Por ejemplo, si yo me quiero portar mal, no sale, no viene porque yo me comí una galleta. Si yo me quiero portar mal, es porque salió de mi mente y de mi corazón. Dice, salen las fornicaciones. ¿Qué son fornicaciones? Algunos de ustedes no han hecho su primera comunión, algunos de ustedes están muy chiquitos. Pero fornicaciones es hacer cosas malas con mi cuerpo, usar mi cuerpo para cosas malas. Entonces, si yo quiero hacer algo malo con mi cuerpo, no va a salir de una galleta que me comí o de un sándwich. Va a salir de mi corazón. Salen los robos, todos sabemos qué es robar. Salen los homicidios. La envidia. Sale el adulterio, que es cuando ustedes ya sean grandes, el adulterio es si yo estoy casado, andar con otra persona. Salen las codicias. Codicias es querer todo lo que los demás quieren. Ay, aquel tiene una bicicleta bien padre. Ay, yo quiero esa bicicleta. Ay, aquel tiene una mochila bien padre. Ay, yo quiero esa mochila. Esas son las codicias. Ese tiene un mochil bien padre. Injusticias, por ejemplo, decir, yo voy a llevar, las injusticias es, mi mamá compró una bolsa de papitas para la casa, me la voy a comer yo solo. Eso es una injusticia, porque si es para todos, yo le estaría robando a mis hermanos, porque era para todos. Entonces, eso sería una injusticia. Los fraudes, por ejemplo, decirle a mi hermano, oye, si vas a la tienda y me traes algo, yo te voy a prestar mi celular una hora. Ah, y va mi hermano y regresa y le digo, ay, siempre no. No, ya cambié de opinión. Entonces, eso es un fraude, porque yo estoy ofreciendo algo y no lo estoy dando cuando ya lo tengo que dar. El desenfreno, por ejemplo, decir, hay un pastel de chocolate en mi casa y a mí me encanta el pastel de chocolate, me lo voy a comer yo todo, todo, todo. Eso es desenfreno, porque no tengo, no tengo, no me puedo medir. Dime, Aire. No te escuchamos, Michelle. Por ejemplo, si yo le digo a mi primo, si vas a tal lugar a traerme agua y unas papas, te regalo toda la juguetería. Y luego también si no regresa y yo le digo que ya no. Eso es un fraude, porque tú estás ofreciendo algo y luego no lo das. Bueno, la envidia. ¿Qué es la envidia? Creo que a veces entre niños. Todos lo saben. Creo que a veces entre niños es muy fácil notarlo. Es, yo tengo mi libro y alguien no me lo pide y yo no lo quiero prestar. Eso es ser envidiosos a mis hermanos, a mis papás, a mis amigos. La difamación. La difamación es, por ejemplo, yo estar con mis amiguitos. Oye, ya viste que Juanita, que su lápiz no borra bien. Eso es difamación, decir cosas malas de alguien más. O no cuidar a esa otra persona. El orgullo. ¿Qué quiere decir el orgullo? Una es creerme más que los demás. Y otra es que yo ya no le voy a hablar a Pedrito, porque Pedrito la vez pasada me hizo cara. Eso es ser orgulloso. Yo estoy dejando de hacer amigos, de amar a los demás, porque yo creo que me hicieron daño. Eso es ser orgullo. No quiere decir que si alguien me hace caras o me trata mal, yo tengo que estar ahí. No. Pero yo debo de tratar de amar y de perdonar. Y la frivolidad. ¿Qué es la frivolidad? Que yo diga, ay no. Si va a venir Samantha, pues que traiga su muñeca nueva, porque si no, no entra a picarse. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy nada más queriendo su amistad por su muñeca nueva. La frivolidad quiere decir fijarme nada más en las cosas y no en los sentimientos. O por ejemplo decirle a mi papá, papi, si no me compras mi dulce que me gusta, no te voy a dar tres besos. Esa es la frivolidad, porque estoy vendiendo, entre comillas, mi amor a las personas que me aman. Entonces, dice Jesús, todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Jesús está diciendo, no importa, obviamente es importante por salud lavarnos las manitas, pero no importa seguir salud, eso es salud, eso es mamá mía luz, si no podemos ser unas personas que amamos, que damos el corazón. Vamos a leer la primera lectura. ¿Podemos estar sentados en esta? Sí, en esta lectura ya podemos estar sentados. Acuérdense que la única lectura que nos ponemos de pie es en el Evangelio. Anita, ¿nos ayudas, por favor, amor? La de Deuteronomio, mi hija. Sí. ¿Se dice Moigues? Sí, aquí hay lectura. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, ahora Israel, escucha los mandatos y derechos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando, ni susprimáis nada. Así cumpliréis los preceptos del Señor, nuestro Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticias, noticia que todos ellos dirán. Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y efecto, hay alguna nación tan grande que tenga los dioses, tan cerca como lo está el Señor, el Señor de nosotros. Siempre que invocamos, ¿y cuál es la gran nación cuyos mandatos y derechos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿por qué queríamos leer esta lectura? Esta lectura tiene que ver, obviamente, siempre las lecturas tienen que ver con el Evangelio. Y en esta lectura, Dios le dice a Moisés... A mí no se me dio como... ¿Puedo ir al baño? Sí, sí, lo claro que sí, mi amor. En esta lectura, Dios dice, hagan caso de mis mandatos porque no hay Dios más cercano que yo mismo. Dios es un Dios amoroso y es un Dios cercano. ¿Qué quiere decir un Dios cercano? Antes lo... Está bien, Tioco. Que siempre, si nosotros le hablamos, sabemos que Él nos escucha. Aunque no lo veamos, nosotros sabemos que nos escucha. Pero también sabemos nosotros que Dios los dice ahí. Dios dice, no le agreguen más cosas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Le agregó y le agregó y le agregó y le agregó. Había 10 mandamientos y hace 400 mandamientos. Entonces, después de seguirle agregando y agregando, ellos ya no podían. Entonces, por eso se les hizo difícil. ¿Por qué nos ponen estas dos lecturas juntas? Porque Jesús les dice, precisamente Jesús hace referencia a ese momento en que Moisés les dice al pueblo, si ustedes quieren amarme, si ustedes quieren ser mi pueblo, sigan mis mandamientos. Precisamente, la película que vamos a ver hoy es de un personaje. Hoy no vamos a ver de superlibro. Es de un personaje. Hoy, hoy 28 de agosto, celebramos el día de San Agustín. San Agustín. ¿Pero quién es San Agustín? Ahorita vamos a conocer quién es San Agustín. Y vamos a ver por qué tiene relación precisamente con esto que estamos viendo. Dime, Aide. También vamos a celebrar hoy otra cosa. El día de los abuelos. Es verdad. Hoy es día de los abuelos. Eso sí. ¿Sí, verdad, amor? Vamos a... Es verdad. Hoy es día de los abuelos también. Pero hoy se celebra el día de San Agustín. Esperen, perdón. Déjenme nada más... Voy a pausarla. Bueno, esta fue la historia de San Agustín. Y como vimos, él al principio, él no quería seguir ninguno de los mandamientos. Y él le decía, ay, es que podemos vivir como sea, es que todo es bueno. Y veíamos que él seguía unas ideas muy raras. Pero me gustó cuando estaba luchando de palabras. Sí, cuando se llamaban debates, él participaba mucho en eso. Pero él fue dócil a Dios. Cuando escuchó, ¿qué decían? No, pues, es un debate. Un debate es cuando dos personas dan sus opiniones, pero cada quien defendiendo su punto de vista. Es como una pelea, pero deciden qué tema van a escoger o qué van a hacer. Exactamente. Y como él sabía mucho de la vida y de cosas de cultura, pues él debatía mucho. Pero él no sabía de Dios. Cuando conoce de Dios, él se convierte a Dios completamente. Se hace dócil a Dios. Y es lo que nos pide precisamente en la lectura de mañana. Se hace dóciles a Dios que lo que sale de nosotros sea bueno y no estar... Precisamente la primera parte de la vida de San Agustín es como nos dice el Evangelio. Que salen las cosas malas, las envidias, el orgullo, pero él no se encontraba feliz. Y precisamente San Agustín, el que vimos, es el que dijo así como lo que les platicaba yo, que es como si fuera un aguacate. Que Dios nos hizo para él y nuestra alma no reposa hasta que descanse en él. Que somos como un aguacate que nos saca en el hueso. Y hasta que el hueso no regresa a nosotros, vamos a ser completos. Precisamente es San Agustín el que dice que sin Dios nunca vamos a estar completos. Por más que tengamos cosas, por más que queramos cosas, si Dios no está en nuestra vida, nosotros no vamos a poder ser felices. La única felicidad es Dios porque Él nos hizo para Él. Nuestro corazón siempre está buscándolo y buscándolo. Por eso cuando estamos bien contentos con el amor de nuestra mamá, cuando damos cosas, siempre nos da esa alegría que decimos es que no puedo explicarla, estoy bien contento. Bueno, esa alegría viene de Dios. No nada más la alegría de cuando recibimos o de cuando nos dan. Bueno, vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración. Y acuérdense, como dijeron, el Día de los Abuelos es celebrar a nuestros abuelitos, pero también recordar la vida de San Agustín. Si alguien quiere, hay libros de San Agustín. Él es el libro de San Agustín de las Confesiones. Nos platica toda su historia, cómo él vivió su adolescencia, su juventud, su niñez. Y cómo Santa Mónica, o sea, su mamá, lo ayudó precisamente a llegar a Dios. Ayer celebrábamos a Santa Mónica y hoy celebramos a San Agustín. Y pues mañana es domingo, 22 del Tiempo Ordinario. Vamos a hacernos... Y él quería empezar una nueva vida. Él quiso empezar una nueva vida y la empezó, fue lo padre, que fue bien valiente. Dejó todo para empezar una nueva vida al lado de Dios. O sea, porque él ya era rico, él ya tenía lujos, él ya tenía todo y todo el mundo quería oírlo. Pero él quiso empezar una nueva vida al lado de Dios. Y por eso al final fue muy... Pero él era rico. Él llegó a ser rico porque daba clases y la gente le pagaba las clases. Entonces él vivía bien cómodo. Pero él mismo decía, yo no encuentro la felicidad. Aunque tengo muchas cosas, no encuentro realmente la felicidad. Porque no encuentro las cosas en las... No encuentro la felicidad en las cosas creadas porque el Creador no está conmigo. Por eso no encontraba él su felicidad. Y la encontró y por eso dice, mi corazón estaba inquieto. Señor, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón no descansa hasta que reposa en ti, hasta que descansa en ti. Nuestra alma siempre está buscando a Dios porque Dios nos hizo. Entonces siempre va a estar busque, 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 busque a Dios. Porque fuimos creados por él y para él. Bueno, vamos a hacer nuestro oración. Vamos a persignarnos, hijos. Manita derecha arriba. Manita derecha arriba. Oye, tía, no me gustó el video. ¿No te gustó, papi? ¿Por qué? No, tampoco. Tampoco tanto a nosotros. Y menos a mí. Está muy triste. Está muy triste, se les hace bueno. Pero al final se pone muy contento. La verdad, si no lo vieron completo, pues tal vez sí no les gustó porque no vieron el final. Pero realmente él se pone muy feliz. O sea, sí hay tristeza en su vida, como en la vida de casi todos nosotros. Pero él encuentra la felicidad en Dios. Y al final él es muy feliz porque encuentra a Dios. Y él ahorita está en el cielo con nuestro Señor. Y él ha sido ejemplo para muchísima gente. Y gracias a su vida, mucha gente se ha convertido. Pero bueno, esperemos que aprendamos un poquito de él. Y tal vez cuando estemos un poquito más grandes puedan entender un poquito más. Bueno, nuestra manita derecha arriba, vamos a hacer cinco soldaditos muy bien paraditos. Uno se cansó y el otro le ayudó. Muy bien, Samantha. Muy bien, David. Muy bien, carito. Ahí decida, mi amor, el dedito gordito afuera, mi cielo. Eso, mero. Muy bien, Jesús. Manita derecha, papi. Y vamos a decir, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios, nuestro nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María. María, eres María. Gracias, señores. Señores contigo. Gracias, 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 señores contigo. Dios te salve, María. Gracias, señores contigo. Bendita eres entre todos los de él. Y bendito es el futuro de tu universo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Hacia en mí, según tu palabra. Las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, por Cristo, por Dios, por Dios, amén. Amén. Vamos a hacer nuestra oración, nos vamos a persignar otra vez. Manita derecha arriba. Parados, por favor. Manita derecha arriba. Cinco soldaditos muy bien para ellos. Uno se cansó y el otro le ayudó. Por la señal que está pasando, déjennos tener peligro. Líbanos, Señor, Dios, nuestro de la verdad, y Dios, santo, 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 santo. Muchas gracias, hijos. Que tengan buena semana. Adiós, mi cielo. Adiós. Adiós, David. Adiós. Qué gusto verlos. Adiós. Adiós. Adiós, mi cielo, que va a ser muy bonita semana. Adiós. Mande, mi amor. Es que sufro un accidente de las escaleras y todavía no. Todavía te da un bracito, mi amor. Sí, pero ya no. Pero todavía me ha faltado rehabilitación, creo. Sí, supimos lo que te caíste de las escaleras, mi amor. Pero ya no traes yeso, ¿verdad, papi? No. Gracias a Dios. Adiós. ¿Y cuál manita fue, la derecha o la izquierda? Esta. La izquierda. Esta. Ah, la derecha, amor. Esta. La derecha. La derecha. Ay, mi vida. Pues, esperemos que con la rehabilitación y ahora que entres a la escuela que vas a estar escribe y escribe. Sí. Como rehabilitación, papi. Sí, y es que fui con el doctor a ver que me daba de alta y ya que me diga qué ejercicio vas a hacer. Ay, qué padre. Te vas a poner bien fuerte, papi, en ese brazo. Sí. Ese es. Sí. Ah, qué corazón. Sí. Adiós. Adiós. Nos vemos, hijos. Adiós, caritos. Adiós. Adiós. Me gusta verlos, amor. Adiós. 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 Adiós, mi cielo. Qué hermosas. Ay, qué precioso. Adiós.